No es normal, pero mira, se estarán preguntando para qué es esto que tenemos aquí, Magui, tú tranquila, y este el reloj sano y salvo. Bueno, que te lo regrese porque vimos que lo sacó, pero ya se fue, salió del foro, Marc. Es el momento de ciencia, es el momento de Mauñato. Eso es lo que hacen todos cuando lo conocen. Así es, tú haces lo mismo. Es un placer tenerlos aquí, pero llegó el momento de peligro del programa. ¿Y ese bigote para qué es? Ah, perdón, me siento ridículo con bigote, me lo voy a quitar. ¿Te ves igual? Este también es mago, ¿eh? Ay, qué mago también. Dije que no me iba el bigote. Ok, ponme mucha atención. Y estabas en lo correcto. Lo que tenemos acá es una guillotina. Vamos a combinar la historia con la física. La guillotina era algo que se utilizó en el siglo XVIII, en Francia, para decapitar a la gente, básicamente. Acá no vamos a decapitar a nadie, no se preocupe. Todavía estoy agitado. Tú tranquilo y yo nervioso. Funciona de la siguiente forma. Pon atención. Normalmente levantaban la cuchilla. Esto va a simbolizar el cuerpo y la cabeza. Y pasamos a lo siguiente. Una, dos, tres. Ok, sí. Pero esta que tenemos acá. Tu dedo, tu dedo. El índice. El meñique, que es el que casi nunca usamos. Y según los científicos, en unos años la desapareció. Esta que tenemos acá no es para... ¡Alto, alto! No juego, no juego. I don't want to do it anymore. Ok, esta no es una guillotina común. El dedito, este nomás, este. ¿Esta? The little one. Déjalo en México. Esta se conoce como una guillotina de Pucot. Pon mucha tensa. ¿Por qué? Ahí te va. Esto que tenemos acá es un péndulo normal. ¿Qué pasa? Si tú lo sueltas, oscila. ¿No? ¡Wow! Esto que tenemos acá es una lámina de aluminio que no es un ferromagneto. ¿Qué significa? Que no atrae los imanes. Y esto que tenemos acá es un imán de neodimio, que es de los imanes más potentes que hay en el mundo. Ok, si yo lo pongo acá, lo que pasa es que él lo atrae y ve lo que sucede cuando se junta con el aluminio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cosa! ¡Wow! ¡Científico! ¡Más malo! ¡Científico! En teoría. Y si la ciencia no nos falla, el cobre, esta barra de cobre, también es normal. Creo que se está burlando de ti. ¿Quién? ¡Wow! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No, en serio, en serio. Sí, en serio. Ok, en serio se está burlando de ti. Vamos a ver si le ponemos estos, estos imanes de neodimio también acá, y podemos detener la cuchilla antes de que llegue a la mano de Mau. ¡Eso! ¡Oh! ¡Bien! 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 Al fin no cubra tanto a la izquierda. Ya tiene imanes, Mauricio. Una, dos, tres. Te salvaste. Amigo, esto que acaba de suceder se llama freno magneto. Es decir, las corrientes se crean unas corrientes que son contrarias. Eso genera un campo magnético contrario al del imán y lo frenan. ¡Eh! 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 ¡Hijoles! Señores, esto no fue magia, fue ciencia. ¡Maurito! ¡Sí, señor! Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Me dio más miedo esto que el hombre negro? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! ¡No! ¡Kravo! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Naoco! ¡No!